La capacidad del verdadero creyente para cerrar los ojos y taparse los oídos ante los hechos que no merecen ser vistos o escuchados es la fuente de su fortaleza y constancia sin iguales. No le asusta el peligro, ni se desanima por los obstáculos, ni se desconcierta por las contradicciones porque niega que existan. Eric Hoffer, el verdadero creyente. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos con este viaje a través de la novela de Cervantes. Recordando el sufrimiento de Andrés a manos de Aldudo y la penitencia de Don Quijote en Sierra Morena, Sancho ahora se desnuda el torso y comienza a darse latigazos. Comitísimo, ya que quiere inmediatamente un aumento de sueldo. Hasta seis o ocho se habría dado Sancho cuando le pareció ser pesada la burla y muy barato el precio de ella y deteniéndose un poco dijo a su amo que se llamaba a engaño porque merecía cada azote de aquello ser pagado a medio real, no que a cuartillo. Don Quijote está de acuerdo de inmediato. Yo doblo la parada del precio. Ahora Cervantes lleva el caso al extremo ya que Sancho engaña a su amo dando latigazos sobre los árboles en lugar de a sí mismo. En este punto Don Quijote está tan movido por los padecimientos de su escudero que pide que se detenga. Tened en cuenta los matices de Apuleyo. Por tu vida, amigo, que se quede en este punto, este negocio, que me parece muy áspera esta medicina, que el asno, hablando a lo grosero, sufre la carga, mas no la sobrecarga. Don Quijote interviene. Haciendo del torcido cabestro que le servía de Corbacho a Sancho, le dijo, No permita la suerte, Sancho, amigo, que por el gusto mío pierdas tú la vida. Don Quijote insiste en retrasar el negocio. ¿Qué negocio es este? Por un lado, pagar a alguien por nada más que su dolor suena como la pesadilla marxista de la explotación capitalista. Por otra parte, aceptar un pago por trabajo falso suena como la pesadilla capitalista de una sociedad gobernada por los trabajadores. Estos puntos de vista contrastantes sobre la relación empleador-empleado se mueven entre visiones en las que ambas figuras son víctimas la una de la otra. ¿Existe un término medio? Algo que nos sugiere la respuesta es que nuestros héroes ahora llegan a la séptima posada de la novela. Sin duda es significativo que el narrador nos diga que Don Quijote reconoce que no es un castillo. En su habitación cuelgan dos cuadros baratos con las escenas amorosas más importantes de la Ilíada de Homero y la Eneida de Virgilio. El secuestro de Elena a manos de París y el suicidio de Dido después de la partida de Eneas. El narrador señala que Don Quijote menciona que Elena se va de buena gana, no iba de muy mala gana, y que el sufrimiento de Dido se exagera. Mostraba verter lágrimas del tamaño de nueces por los ojos. Después de que Don Quijote observa que simplemente matando a París él podría haber evitado la destrucción de Troya y Cartago, Sancho apuesta que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero donde no han de pintada la historia de nuestras hazañas. A pesar de que de forma cómica se apresura a añadir que espera que el artista haga un trabajo mucho mejor. ¿Sabías que? Según el padre de la historia, Eliodoro, en su Historiae, Elena fue con París por su propia voluntad. En otras palabras, Cervantes compara su arte de la novela con estas pinturas inadecuadas de las grandes épicas de Grecia y Roma, que convierte a la novela de Cervantes en una versión única y moderna de la épica clásica. Muchas de las respuestas se encuentran en esta escena, surrealismo, sus temas comerciales y locales y sus diálogos cómicos. Además, la novela de Cervantes se aleja definitivamente de la aventura militar. Por lo tanto, a pesar de que Sancho quisiera concluir con brevedad aquel negocio, Don Quijote observa sombriamente que lo hemos de guardar para nuestra aldea. La palmada del capítulo 71 a las malas pinturas alude a la continuación apócrifa de Avellaneda. ¿Cómo sabemos esto? Debido a que el capítulo 72 implica un encuentro explícito con la novela de Avellaneda. No os equivoquéis, esto es algo salvaje. Cervantes hace que su personaje de ficción, Don Quijote, entable una conversación con uno de los personajes de ficción de Avellaneda, Don Álvaro Tarfe. Tarfe se dirige a Granada y relata que él conoció y se hizo amigo de un hombre llamado Don Quijote, lo acompañó a las justas de Zaragoza y luego lo dejó en un manicomio en Toledo. Sin embargo, Don Quijote convence a Tarfe que él es el verdadero hidalgo. El contraste nos indica un aspecto moral ya que nuestro Don Quijote se conoce como el bueno y el de Avellaneda como el malo. Sancho entra en la discusión también observando que el otro Sancho tampoco es tan ingenioso ni divertido como él. Don Quijote declara que nunca ha puesto un pie en Zaragoza y prefiere Barcelona por ser una ciudad mucho más bella y cosmopolita. Por último, Don Quijote hace que Tarfe firme una declaración jurada en la que se declara que Don Quijote y Sancho son quienes dicen ser y no los que se encuentran en la novela de Avellaneda. Observad el carácter radicalmente metaliterario de todo esto. Tarfe confirma que no ha visto lo que ha visto y que no ha experimentado lo que ha experimentado. Vuelvo a decir y me afirmo que no he visto lo que he visto ni ha pasado por mí lo que ha pasado. El lenguaje jurídico contractual aquí también es intenso, tal y como es la presencia de un alcalde y un escribano que fielmente registran el testimonio de Tarfe. Después de salir de la posada, Don Quijote y Sancho celebran su victoria sobre Tarfe y Avellaneda, cuán bien acordado había sido tomar su declaración ante la justicia. Misión Quijotesca ¿Qué está pasando aquí? Una manera de darle un sentido a este capítulo es relacionar las maniobras legales con el asunto de los azotes de Sancho. De esta manera, Cevantes nos indica que la solución contractual al problema de cómo distinguir entre el trabajo y la esclavitud es lo que hace que su novela sea superior a la de Avellaneda. Por lo tanto, cuando Sancho menciona sus azotes, Tarfe es distante. No entiendo eso de azotes. Del mismo modo, Sancho completa lo que el narrador llama su penitencia, sacrificio y tarea sin ningún tipo de daño a sí mismo. En la superficie, estos detalles son explicables. Tarfe no conoce los acontecimientos de la novela de Cevantes y Sancho engaña a su amo al azotar los árboles. Sin embargo, para los lectores familiarizados con el asno de oro, así como el acero de Tormes, la transformación de la brutalidad de la esclavitud en un contrato de trabajo civilizado y humano es precisamente la moral del género literario bajo nuestra consideración. La trayectoria final del capítulo 72 confirma la moral burguesa mediante la cual Don Quijote debe dar su consentimiento para pagar a su criado. Subieron una cuesta arriba desde la cual descubrieron su aldea. El extraño apóstrofe de Sancho a su tierra natal está lleno de contradicciones que contienen indicaciones irónicas del nuevo acuerdo económico. Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza, tu hijo, si no muy rico, muy bien azotado. Abre los brazos y recibe también a tu hijo, Don Quijote, que si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede. Dineros llevo, porque si buenos azotes me daban bien caballero, me iba. Observad cómo Sancho se llama a sí mismo pobre, pero más tarde rico, y cómo su último comentario nos obliga a pensar una vez más en su mágico asno. Notad también el tema cristiano y filosófico de la propia derrota. Gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que me acompañes en el siguiente. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!